Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como recordáis, os había prometido hablar, disfrutar y dar mi impresión sobre el tema tan controvertido de los móviles en los centros educativos y en otros sitios. El problema no hay tanto el móvil como las cámaras o los objetos de grabación que acompañan a los móviles. Yo llevo la enseñanza aproximadamente casi 25 años en distintos niveles de enseñanza, de gente mayor, distintos colectivos, empresarios, universidad, en centros de secundaria. Y, bueno, pues lo que está ocurriendo en los últimos años, cuando al móvil, al dispositivo móvil, que recordar hasta los años 2005 o 2010, eran aparatos que solo eran para mandar mensajes, para llamar poco más. Había algún móvil ya con cámara para grabar y mal y demás, pero bueno, eran muy caros. El momento en el que eso se comercializa, la tecnología se internacionaliza a unos precios asequibles, pues determina el que yo estoy grabando ahora este vídeo con un highway normal. Bueno, pues hay gente con dispositivos ya, incluso 5G, que puede hacer auténticos alardes dentro de la edición de vídeos, ¿no? Y eso es muy peligroso, no solo para los chavales jóvenes, sino incluso para los que somos adultos, ¿no? Recordarles fotos que se pueden hacer en determinadas fiestas, en vídeos que se pueden grabar en alguna situación, que nos puede llevar incluso a problemas con otras personas que aparecen en el vídeo y que no quieren salir. O incluso problemas personales, pensar en alguna fiesta de empresa, alguna cena de empresa o de estudiantes solteros que pueden llevar a problemas personales. Bueno, pues esto sí lo trasladamos a los chavales jóvenes, por mucho que en ocasiones ellos llegan a casa, que no utilicen los móviles, nada más que para estar en contacto con los padres, pues dentro de colectivos en los que sus pares son de la misma edad, en edades similares, y donde en muchas ocasiones lo que pretenden ya tener muchos likes o muchos visitas dentro de sus redes sociales, eso determina al que aparezcan situaciones como desgraciadamente lo ocurrió en un instituto de don Avilés en el que chavalines entre 13 y 16 años aparecieron en internet con vídeos, con fotos, con un montón de cosas, o en el que en su joven instituto, ya que estamos en Asturias, hubiese un alumno que estuviese, bueno, pues agrediendo a una profesora a través de vídeos y de grabaciones incluso en el aula. Es que el problema es que rompemos la privacidad de las personas, asaltamos su integridad y en muchas ocasiones no nos damos cuenta, incluso los papás no se dan cuenta de que si hay una denuncia, los chavales son menores, los responsables son los papás o tutores legales de los chavales. Esa es mi opinión. Los móviles como dispositivo de comunicación está muy bien, pero hay entornos donde, desde mi punto de vista, no deben ser utilizados. Y no solo por personas adultas, sino sobre todo por chavales que no tienen una madurez comprobada. Un problema bastante gordo, un problema que muchas veces en los centros educativos, sobre todo en los centros educativos, aparece recogido bajo lo que se llama reglamento de régimen interno y que, por ejemplo, hay alguna cláusula en la que se dice que taxativamente no se pueden utilizar móviles no solo dentro del aula, sino dentro de lo que es el registro educativo. En algunos lugares son más o menos permisivos, pero está ahí mi opinión, mi opinión personal y profesional. Todo el mundo puede usar cosas distintas, pero, como os digo, está ahí mi opinión en los móviles también, pero los dispositivos que aparecen en muchas ocasiones, como cámaras, instrumentos de grabación y tal, son muy peligrosos porque se pueden utilizar de forma perversa, ya no solo por los adultos, sino sobre todo por los chavales jóvenes. Eso tiene una connotación no solo de falta de ética, sino en muchas ocasiones puede llevar a que haya problemas legales para los chavales y para los padres y lectores, como os digo, de ellos. Gracias, como siempre, por nuestra presencia en el canal. Hasta otra ocasión. Espero que os haya, por lo menos, haber creado debate sobre este tema. Muchas gracias.